... Señoras y señores sean bienvenidos una semana más a este braserillo que volvemos a encender para abordar los asuntos de más actualidad, hoy con la mirada puesta en las elecciones del pasado domingo 13 de febrero en la comunidad de Castilla y León y que está protagonizando la información en todos los medios de comunicación, ahora cualquier cita electoral se convierte en un examen a los partidos, incluso también a los líderes, todas las miradas estaban puestas en el Partido Popular que ganaba el pasado domingo estos comicios regionales y municipales pero no con la mayoría absoluta como saben que pretendía el candidato popular Alfonso Fernández de Mañueco que adelantaba esas elecciones en Castilla y León y que han arrojado como resultado la victoria del Partido Popular, el descenso del Partido Socialista, ese bipartidismo que atraviesa las horas más bajas perdiendo votos que han ido a parar al partido que lidera Santiago Abascal Vox que se convierte en la tercera fuerza política castellano y leonesa, la debacle de la izquierda, también la saborea Unidas Podemos que certifica un desgaste y agotamiento muy grande como el desgaste pues del PSOE de Castilla y León, la pérdida de ese voto socialista en esta comunidad y como la caída en votos de Ciudadanos que coloca al Partido Naranja en una situación más que preocupante. Pero lo que también ha sido relevante después de estas elecciones es el crecimiento, la aparición y la presencia en el próximo parlamento castellano y leonés de Soria Ya, la propuesta política de la España vaciada, una de esas plataformas que tendrá presencia en las cortes de esta comunidad con tres parlamentarios y que ha despertado y que ha levantado muchas expectativas en otras regiones. Soria Ya fue la formación más votada en esa provincia. Vamos a hablar hoy de ese fenómeno que ya tiene embriones también en Castilla-La Mancha, también en Andalucía y en los territorios de esa que denominan España vaciada. Esos son los datos y ahora tocan las opiniones y el análisis de los cuatro grandes invitados de esta mesa que representan precisamente a cuatro partidos que luchaban, lo hacían sus compañeros de Castilla y León en esas, como antes decía, elecciones que son exámenes de a ver qué va a pasar. Son cuatro representantes de Castilla-La Mancha que representan a cuatro formaciones que con mayor o menor suerte recibían el respaldo de los votantes de nuestra comunidad vecina y que ya les presento. Fernando Mora, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, un placer tenerte aquí. Igualmente. Un placer muy grande. Buenas tardes. Hacía tiempo que no coincidíamos. Hacía tiempo que no coincidimos, efectivamente. Pues venga, he dicho que son, como decimos, cuatro grandes tertulianos que son también habituales y que van pasando por aquí, por el Braserillo, como Roberto García, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Talavera de la Reina. Uno de los jóvenes, permíteme, querido Roberto, cachorros del Partido Popular, pero también veterano en estas líderes de la tertulia de Braserillo. Buenas noches, bienvenido, Roberto. Muy buenas noches, Jesús. Es un placer siempre volver al Braserillo y empezar a dar temperatura también a los temas políticos. Y efectivamente, soy el presidente provincial de aquí, de la provincia de Toledo. Venimos a representar al Partido Popular y, además, qué mejor ocasión que esta, que tras una victoria electoral en Castilla y León. Gracias y buenas tardes. Gracias y buenas noches ya. Llevamos un ratito aquí. Por cierto, hay fútbol esta noche del martes, pero bueno, nos verán en el mediodía del miércoles y también a las 8 de la tarde del próximo domingo. Hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol, que no quiere ver al Real Madrid, ¿verdad, Julio Comendador? Buenas noches. Y que no se quiere perder lo que opinan los políticos cercanos de la política general. Julio Comendador, que es diputado provincial, diputado de Ciudadanos. Así es, sí, sí. Y bueno, ahora hablamos de tu partido también. Bueno, pues nada, aquí estamos dando la cara, como siempre. El partido está vivo, como ha quedado después del resultado de Madrid, ese cero que nos plantamos de diputados en las últimas elecciones madrileñas. Pues no es fácil, en este momento que tiene España resurgir y estar ahí. Ahora lo analizamos. Pues vas a dar la cara a todos y eso me encanta que estéis aquí. Como Mario García, otro compañero no de bancada en la Diputación Provincial de Toledo, de Julio Comendador, él es diputado provincial por Izquierda Unida, representa aquí a Unidas Podemos. Mario, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Encantado de volverte a ver y a los compañeros que otras veces hemos coincidido. Sí, un placer tenerte aquí. Vamos a empezar por eso. Vamos a dilucidar, a analizar, a ver qué opiniones tenéis sobre lo que ha pasado este fin de semana. Empiezo por Roberto, por Roberto García, que estará contento con el resultado de sus compañeros en Castilla y León. Los análisis que se están haciendo por la mayoría de los medios de comunicación van todos encaminados a la figura del presidente del Partido Popular, de tu presidente, Pablo Casado, cuando, bueno, creo que no era él el que se presentaba a las elecciones, ¿no? Pero vuelvo a remarcar que se está, que está haciendo un examen esto, ¿no? Y que ahora mismo el Partido Popular ocupa todas las portadas, los digitales, abre los medios informativos televisados, en las tertulias de radio, en definitiva los medios de comunicación, ahí está el PP. No sé si, analizando todos los medios, las expectativas que se habían presentado, pero bueno, Victoria, la habéis tenido, eso está claro. Efectivamente, somos el partido ganador, somos el partido, la primera fuerza en Castilla y León, el partido con más procuradores y, efectivamente, estamos legitimados para gobernar. Y así lo vamos a hacer y así lo ha expresado tanto el presidente Pablo Casado como el actual presidente Héctor Fernández, Alfonso Fernández Mañueco. Y, por supuesto, otra de las píldoras que me parecen imprescindibles y que mencionó Mañueco y que esta mañana también ha vuelto a repetir en la Junta Directiva Regional, que se producía en Valladolid, es que se va a escuchar a todas las fuerzas políticas que han tenido representación en la Junta de Castilla y León. Estas fuerzas de las que hablábamos también provincianas, regionalistas, nacionalistas, provinciales. Y, efectivamente, pues también nos sentaremos a escuchar al Partido Socialista, a Ciudadanos y a Vox. Pero, efectivamente, el Partido Popular ha ganado las elecciones, nos encontramos muy orgullosos de ellos y vamos a intentar formar gobierno de forma individual e independiente, sin necesidad de coaliciones. Quien pidió elecciones anticipadas era Mañueco y esa búsqueda de la mayoría absoluta no le ha salido muy bien. Luego hablamos de pactos también, en otro bloque, pero la opinión pública, y yo lo corroboro, que veo, como digo, leo, escucho, si puedo, todos los medios, también estamos atisbando una, digamos, campaña en tromba, hablando del fracaso de los populares. He leído titulares como, por ejemplo, victoria pírrica, resultado desastroso, a un partido, como dice Roberto García, su partido, que ha ganado. Sin pararse, por ejemplo, a dedicar esos adjetivos que también se están dedicando, en los medios, a partidos como Ciudadanos, como Unidas Podemos, Izquierda Unida, o a Podemos, o al propio PSOE, que ha pinchado de nuevo y cuyo líder, la noche electoral, dejaba abierta la puerta a Dudanca para su salida tras el fracaso electoral. Pregunto al PSOE, en este caso a Fernando Mora, que sabe mucho de elecciones, que sabe mucho de datos, que ha analizado mucho, que ha estado presente en muchas noches electorales, al igual que le ha pasado al PP el voto, el voto de Castilla y León, ha castigado al bipartidismo tradicional, que es un titular también muy extendido, o crees que no? Yo no entraría que se ha castigado al bipartidismo tradicional, mayoritariamente la opción ciudadana está por los dos partidos mayoritarios, está el PP, que ha ganado, y el PSOE, que ha quedado dos escaños atrás. Por tanto, y luego los demás partidos, bueno, pues están muy por debajo. Y el regionalismo, Fernando? El regionalismo, lo regionalismo, porque... Aquí yo creo, yo creo que el planteamiento de las elecciones tiene parte de una base. Primero, el que decisiones nacionales de un partido tuerzan lo que debe ser el buen desarrollo de las políticas en una región. Yo creo que aquí ha habido una estrategia, aquello de... Bueno, pues el cambio de ciclo que decía Casado, el adelanto que se produjo en su día en Madrid, yo creo que le llenó de ilusión a Casado, él se veía presidente del gobierno, y sobre todo, si disolvemos las Cortes de Castilla y León y el PP saca los mismos resultados que han sacado en Madrid, luego disolvemos la Asamblea de Andalucía y yo soy presidente del gobierno. Esa es la base fundamental de lo que ha pasado en Castilla y León. Y yo creo que la estrategia ha sido errónea. Nunca pensaron en aumentar dos diputados. Nunca pensaron eso. Pensaban, si no llegara la mayoría absoluta, sí aproximarse. Y ahora, evidentemente, tienen un cuadro muy complicado. Vale. Tenéis muchas ganas de opinar todos y de debatir. También os voy a preguntar luego si han sido esos regionalismos, a los que me refería con Fernando Mora, los que les han hecho caer o no, es tan malo quedar segundos a solo tres escaños del PP, porque el PSOE ha quedado a muy poquitos escaños del Partido Popular. ¿Y qué piensan en Ciudadanos después del pasado domingo? Me comentaba, Fernando, que estos se convocaron porque tenían unas encuestas ahí en Génova que del PP le decían que iba a haber una mayoría absoluta y que luego, pues mira, a ver si nos vamos cargando poco a poco al centro político de España, que Ciudadanos, que yo no sé por qué esa obsesión que tiene el PP cuando era un gobierno claro que funcionaba, que incluso hace un año el Partido Socialista había promovido una moción de censura y Ciudadanos votó en contra. Esos argumentos peregrinos nos han llevado a donde estamos, que es un pan con unas tortas, pero, y yo creo que estamos aquí los cuatro por hablar a la gente claramente, que hemos perdido los cuatro votos. Más de 50.000 votos, bueno, fuisteis por separados a Izquierda Unida y Podemos, ahora habéis perdido como 40.000 votos, aún uniendo Izquierda Unida y Podemos, ahora echamos las cuentas. 7.000 votos, 40.000. Y luego tenemos al... Un millón y ya de paso, Julio. Por eso digo, y luego el PSOE ha perdido más de 10.000 votos. Ahora contestas. 120.000 votos o así, Ciudadanos, 150.000. Es decir, que luego, pasándolo en procuradores, con estas leyes electorales que tenemos, los datos a veces se desvirtúan. Pero hemos perdido un peso político, que es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Desde Ciudadanos estamos haciendo nuestra autocrítica, pero está claro que gobernar con un partido que ha mentido tanto, incluso ahora que se están desbancando, como acaba de decir Roberto, del pacto con vos, cuando era algo que tenía que haber explicado desde el principio de para qué eran estas elecciones, porque si ahora no es para hacer un pacto con vos, yo creo que estamos engañando a los castellanos y leoneses, que siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace una semana, y el panorama político es mucho menos moderado, y los que creemos en la moderación lo vemos con mucha tristeza. La palabra que ha utilizado Julio Comendador de derrocar o eliminar al centro liberal español, lo dijo Arrimadas, traslado lo que es su líder, la líder de Julio Comendador, de Ciudadanos, afirmaba después de conocer el resultado la noche del pasado domingo, que se convocaron elecciones buscando una mayoría absoluta, como dice Comendador, para borrar al centro liberal español, que el proyecto de Ciudadanos resiste en Castilla y León, en un escenario fragmentado, y que su partido es más necesario que nunca en toda España. Eso dijo Arrimadas, un optimismo absoluto, con una pérdida importante de votos, Julio, 150.000 votos, y con varios análisis que hacer, porque se habla del trasvase de votos a Vox, o a Soria ya, y de otras cuestiones, como la deriva que tiene tu partido a nivel nacional, porque, como tú has dicho, estás aquí dando la cara. Todos tenemos... Hacer el análisis del 2019 es complicado, porque el batacazo electoral fue en las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019, entonces, esa perspectiva es la que estamos analizando, para ver hacia dónde va nuestro votante y hacia dónde va esa España moderada, que necesita este país de verdad, porque si no, esto no lo resuelve nadie. Y Unidas Podemos, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, que también cosechaba malos resultados, se queda con un escaño, aunque ha entrado optimista en el plató del Brasilillo y Mario García, no sé si cómo Arrimadas... Sí, yo con tu permiso, Jesús, voy a intentar corregirte cuando hacía la entradía, decías que había sido una debacle... Nosotros habéis perdido de dos, tenéis uno. Bueno, no, claro. Cuéntame, por tu Mario, ¿eh? Bueno, siquiera lo revisamos. Es mentira lo que dice en el 2019. Habla por mí, Julio, no te preocupes. Julio, Julio, Julio. Vamos a ver, Mario, que eres de izquierda unida. Sí, sí, habla, habla, ya está, 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 ya está. ¿Estás renegando ahora de las siglas de Izquierda Unida? Julio, perdona. Porque te recuerdo que en el 2019 os presentaste y separados Podemos, que consiguió 68.000 votos, e Izquierda Unida, anticapitalista, PECAS, etc., 31.000 votos. Julio, déjame que remoto. Cuando yo hago la suma de que estoy prendo 40.000, es porque estoy sumando a Izquierda Unida. Si quieres que oiga tu partido que está renegando a Izquierda Unida. Perdona, Julio, déjale, que él te ha escuchado perfectamente, vamos a ver. Pero entiendo que hay que aclarar, porque es un tema cuantitativo. Déjame que aporte un dato, Mario, Mario. Yo de verdad, pero de Julio Comendador, el portavoz de Ciudadanos, quitándome la palabra, es que no tienes de verdad ningún respeto. ¿Quién me ha interrumpido antes con un dato que era objetivo? Julio, por favor, bueno. Claro, claro, Mario. Eran 40.000 votos, claro. Julio, Julio. Sí, Julio, por favor. He hecho un análisis del PSOE. Perfecto. He hecho un análisis del Partido Popular. He hecho un análisis de Ciudadanos. Permíteme que haga yo un análisis también de Mario y que ahora si quiere rebatir, ojo, yo no doy opiniones, doy datos, Mario. No te estoy dando mi opinión sobre lo que ha pasado con el PSOE. No, te voy a dar datos. Y el dato es que habéis perdido un escaño y que Pablo Fernández, que habló durante toda la campaña de desalojar, de echar al Partido Popular de las instituciones de Castilla y León, pues lo que se ha encontrado es que al que han echado sus votantes o vuestros votantes ha sido a uno de los dos procuradores con los que contaba Unidas Podemos desde 2019. Y yo quiero tu reflexión, la que hace Mario García, para tu formación en la comunidad vecina, simplemente. Pero esos son los datos que tenéis. Si no es debacle o fracaso o malos resultados, no he dicho debacle, malos resultados, perder un procurador, quedarte con uno, son muchos votos. Sí, lo que pasa es que esa pérdida se debe a otros factores que no tiene tanto como el porcentaje de votos que le mantenemos. Nosotros estamos manteniendo el mismo porcentaje de votos que en las elecciones pasadas. Otra cuestión, efectivamente, es que debido a la irrupción de algunas candidaturas, por ejemplo, como Soria Ya, que tiene tres procuradores, con muchísimos menos votos que Unidas Podemos. Eso es el resultado de la ley electoral. Nosotros, porcentualmente, nos mantenemos en el mismo número que en las elecciones anteriores. Lo único que, efectivamente, las circunscripciones de la ley electoral hace que Soria Ya, con muchísimos menos votos, tenga tres representantes en las Cortes de Castilla y León y nosotros solo tengamos uno. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, yo no considero que sea una debacle mantener el mismo porcentaje. Lo que pasa es que las circunstancias de las nuevas candidaturas que se presentan por circunscripciones, como Soria Ya, hace efectivamente que hayamos perdido un procurador. Y aquí, a grosso modo, ¿a qué crees que se ha debido ese trasvase de votos a opciones regionalistas o de la España vaciada, a otros partidos, o han dejado de votar? ¿A qué crees que se ha debido ese no respaldo a vuestra información? Probablemente serán el descontento de los castellanos y de los leoneses con las opciones que se presentaban. Todos tenemos que hacer autocrítica. Evidentemente, nosotros mismos, los partidos políticos, que a lo mejor tenemos una representación más corta, pero que la mantenemos, insisto, y luego también los grandes partidos que no voy a dejar de reconocer que son el Partido Popular y el PSOE en Castilla y León. Roberto. Bueno, aquí lo que no se consuela es porque no quiere, pero efectivamente hay un claro derrotado y es el bloque de la izquierda, que es el Partido Socialista, más Unidas Podemos, más Ciudadanos. Efectivamente, hay un voto claro de los vecinos de Castilla y León, de los ciudadanos de Castilla y León, y es que gobierne el Partido Popular y que el Partido Popular haya sumado una grandísima mayoría frente al resto de partidos. Y sobre todo, esto se debe y se puede traducir perfectamente en un fracaso de Pedro Sánchez, de su proyecto político y de su proyecto de gobierno. Ya va encadenando cada vez más elecciones perdidas y eso se va a traducir, desde luego, en un resultado a nivel nacional de falta de confianza y de falta, sobre todo y ante todo, de credibilidad. Porque es un auténtico mentiroso y es un tramposo. Quiso vulnerar también durante la campaña electoral de Castilla y León la neutralidad política, haciendo anuncios desde el Consejo de Ministros y desde los mítines, ofreciendo y anunciando efectivamente medidas populistas para agradar el oído de los ciudadanos y que esto repercutiese en votos para el Partido Socialista de Castilla y León. ¿Y qué vamos a hablar del CIS? Estamos esperando la dimisión de Tezanos. Cuanto antes, mejor. Pues sobre todo, por higiene administrativa y por higiene de Estado de esa institución que hasta no hace tanto era muy respetable y que desde luego han pervertido de una manera que no se había visto hasta ahora. Y, por supuesto, el mismo día de la noche electoral, que el candidato del Partido Socialista anuncie que se marcha, cual cobarde capitán de barco, pues oye, creo que deja al Partido Socialista muy resquebrajado y sobre todo muy, muy, muy dolido. Fernando. Bueno, yo creo que te has traído muy bien aprendido el argumentario, lo cual no está mal. Pero yo creo que el que no se consola es porque no quiere. Porque evidentemente que convoco a las elecciones las ha perdido. Aunque tenga tres escaños más, las ha perdido. Porque no se convocen. ¿Han obtenido siete escaños menos mil perdidos en el primer partido? Escucha un momentito. Roberto, déjame. Aquí hemos perdido todos menos vos, para empezar. Todos, incluso el que ha ganado o que dice que ha ganado. Y esos son conscientes hasta en el Partido Popular. Porque desde luego el tropiezo que habéis pegado ha sido descomunal. Es más, vais a tener problemas internos serios. Por una razón, porque ya Ayuso le está pasando la factura a Casado. Claro, es que no se puede hacer una estrategia como la que se ha hecho por parte del PP Nacional cuando son unas elecciones regionales y se quiere confrontar a nivel nacional. El señor Mañueco, su oponente, no parecía en ningún momento que fuese Tudanca, sino Sánchez. Lo cual es un absurdo. Estamos reduciendo el absurdo a las elecciones regionales. No se preocupa nadie de los problemas de la gente de Castilla y León. Se estaban preocupando de desprestigiar a Sánchez, de desacreditar a Sánchez o de desacreditar a Casado, que es el que en definitiva convocó las elecciones. Y eso, sin lugar a dudas, es una sinvergonzonería. Porque no se pueden utilizar las instituciones en provecho propio. El gobierno de Castilla y León era un gobierno estable, con coalición, pero un gobierno estable. Nada hacía presagiar que tuviese que disolverse a las Cortes de Castilla y León. Y se han disuelto por intereses partidistas, por intereses particulares. Claro, ¿quién jugaba con las cartas marcadas? ¿Quién disolvía el Parlamento de Castilla y León, que sabía que lo iba a hacer? No el resto de los partidos. La reflexión de Fernando Mora, Julio Comendador. Es justo apostillar un poco este tema, porque es verdad, la gente no lo sabe. Claro, el adelanto electoral de la selección de Castilla y León, por cómo está el Estatuto Autónomo en Castilla y León, lo que abre ahora es un abanico de otros cuatro años, cuando faltaban un año para las próximas elecciones. Que yo entiendo que los de Ciudadanos seamos molestos, porque os estamos apretando todo el día con temas de transparencia y regeneración democrática, pero no es una excusa para convocar unas elecciones, por mucho argumento que intenta decir el señor Mañueco, al que le estoy escuchando estos días con mucha tranquilidad. Y le oigo decir en repetidas ocasiones que tanto el adelanto electoral como los pasos que van a ir dando ahora, esas conversaciones que van a tener con los otros partidos, que lo va a hacer pensando en los castellanos y leoneses. Y aquí la pregunta es muy clara y nos tendrá que contestar el Partido Popular el señor Mañueco. ¿Qué han ganado los castellanos y leoneses con este adelanto electoral, con este resultado electoral, cuando teníamos un gobierno estable, moderado, con una consejera de Sanidad de Ciudadanos, una profesional reconocida internacionalmente, que estaba haciendo muy las cosas en esta pandemia, y así nos vamos a ir? Yo le digo a Mario, no sé si te ha dado tiempo a mirar ya los datos que te decía. Seguí esto ya con los votos. No, no, es que se te van a enfadar tus compañeros de izquierda. Bueno, vamos a hacer una... Porque no has sumado los 30.000 votos de izquierda. Julio, vamos a hacer una... Sí me gustaría hacer un insticio con respecto... Muy breve, por favor. No, no, muy breve con respecto a este tema, para que veáis un poco... Muy breve, muy breve. Lo pernicioso de las leyes electorales. Mirar, Soria ya obtiene 18.390 votos y tres diputados. Unidas, Podemos, obtiene 60.956 votos y un solo diputado. Pues habrá que mirar la ley don, don Fernando. Yo simplemente hago esa postilla. Es que... No, esa es la institución de extraños por provincia. Hemos hablado muchísimas veces que determinados partidos nacionalistas en el estrato nacional... Bueno, también tienen una sobrerepresentación. Ojo, que vamos a hablar luego... Claro, si es el mismo guerra... Es el mismo efecto. Exactamente igual, lo hemos hablado muchas veces. No, no es el mismo efecto. Todos esos partidos nacionalistas, como dices, con una ley, con una circunscripción única, seguiría teniendo la misma representatividad. Y eso es matemática. Quien no tiene representatividad, históricamente, es Izquierda Unida, el Partido Comunista y a Unidas Podemos. No digamos cosas que no son. Por parte, que Ciudadanos todavía siga emperrado en una discusión con Unidas Podemos, cuando la realidad es otra, de verdad, parece de guerril... Mario, somos cuatro, somos cuatro, que estamos debatiendo... Que quiera distraer que el portavoz de Ciudadanos que se ha metido, el mayor batacazo, que ha estado... Oye, por favor, ¿qué pasa? ¿Que venís todos contra mí hoy o que...? No, 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 estamos todos contra todo. Por favor, dejadme mi turno, por favor, que vamos a policía. De verdad, que el que realmente estaba gobernando y se ha dado el mayor batacazo del mundo, que no había desaparecido, tiempo al tiempo, vengas a recriminarme a mí, datos, números, que si mis compañeros interrumpieron, ha sido tú cuando ya estaban dando un dato objetivo. Por favor, señores, Julio, no se escucha mal. Ahora nos encontramos en un periodo, vamos a publicidad, aparte de la reflexión en el que entra en juego o entran en juego todos los partidos para configurar el Parlamento Regional en Castilla y León y en los ayuntamientos, donde se necesitan o donde se necesiten los pactos para gobernar. En el caso de las Cortes, Mañueco no alcanzaba la cifra de la mayoría absoluta por lo que está abocado al acuerdo, al consenso y al pacto post-electoral. Antes de irnos al tema de pactos, que va a ser muy interesante, con Mario García, Fernando Mora, con Julio Comendador y con Roberto García, ¿cómo se ha recibido desde la presidencia de Castilla y La Mancha, desde la presidencia de García Page, la noticia de la victoria del Partido Popular y esos resultados que estamos analizando? Vamos a escuchar al presidente de Castilla y La Mancha, Milano García Page, que ayer hacía en el foro económico del español y el digital Castilla y La Mancha una valoración de qué es lo que piensa el presidente castellano lanchego de lo que ha pasado en la comunidad vecina, donde Mañueco ha ganado, precisamente, al que le une una gran amistad con el presidente de Castilla y León. García Page. En realidad, probablemente, si con estos datos, seguramente, hoy la pregunta es si se hubieran o no convocado antes de que tocara en su momento, ¿no? Es mi impresión. Me preocupa, fundamentalmente, en el análisis global de España, que nos movemos en una estrategia muy frentista, de una mitad contra otra. Ya se llamen de una manera o se llamen de otra. Afortunadamente, otros creemos en políticas mucho más transversales y muchísimo más polivalentes, y tenemos una impresión de la vida menos dual como la que se está planteando. Es curioso, porque a pesar de que existan muchas fuerzas políticas en el tablero, los análisis en todos los medios de comunicación y en la calle se terminan haciendo siempre en dos bloques, de manera que no se trata tanto de ver qué pasa con la gente, ni con una sociedad, ni con una región, ni con un país, sino de cómo se distribuyen las fuerzas en cada bloque. Hay que romper esa dialéctica frentista, porque no ayuda para nada. Y si a esas se le suman, en un frente o en otro, grupos pequeños o territoriales, ya no digamos los factores independentistas, lo que hay es un principio de ingobernabilidad muy difícil. O sea, se está poniendo muy difícil gobernar en España conforme a criterios de certeza y de previsibilidad. Parece que García Pagé os ha escuchado a Mario Dí, a Julio, porque dice, vamos a ir eliminando la dialéctica frentista, ¿no? Bueno, dice también que es significativo lo que dice, que es difícil gobernar en España. Yo creo que para los ciudadanos, y esto lo pienso ahora mismo como un castellano leonés, lo que estarán pensando todos es que, por favor, no quieren incertidumbre, que haya un pacto institucional y que gobierne el color que gobierne, pero que gobierne ya porque es lo que se necesita en las comunidades autónomas y en las instituciones, gobernar y ponerse de acuerdo, ¿no? Enseguida, después de la publicidad, hablamos de los apasionantes pactos que se presentan y a ver qué piensan los cuatro representantes de cuatro formaciones políticas, PSOE-PP, Ciudadanos e Izquierda Unida, hoy aquí, en El Braserillo. Las pasadas elecciones de Castilla y León son analizadas aquí, en Castilla-La Mancha, en el único debate que se hace en Castilla-La Mancha todas las semanas y que tiene hoy como protagonistas a cuatro formaciones políticas que sus compañeros han batallado, por así decirlo, entre comillas, en esas elecciones. Fernando Mora, del Partido Socialista, en Castilla-La Mancha, Roberto García, del Partido Popular, Julio Comendador, de Ciudadanos y Mario García, de Izquierda Unida, de Podemos, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos, están analizando ahora ya esta parte que os planteo. ¿Con quién va a pactar Mañueco? Pues esa es la pregunta que se hacen muchos. Son decisiones muy importantes en las que los partidos a nivel nacional, como es el caso del Partido Popular, pues también esperan decidir. Estamos escuchando de todo, y además a cada hora que pasa, desde el pasado domingo, desde la sede de Génova del Partido Popular, el Partido Popular y Pablo Casado no ven muy factible el PP nacional, el pacto con Vox, que dejaría la vicepresidencia en manos del candidato de Vox, el burgalés Juan García Gallardo, un recién llegado que se afilió, por cierto, a Vox en junio de 2021. La dirección del PP descarta ese acuerdo, pero Mañueco, Fernández Mañueco, no descarta nada y quiere hablar con todos los partidos. El alcalde de Valladolid, que ha sido muy votado además, el Partido Socialista ha sido, ha dado de nuevo una mayoría al PSOE en Valladolid. Uno de los socialistas, además, como digo, más votados de la región, apuntaba la posibilidad de la abstención del PSOE para no dar entrada a Vox, para crear el cordón sanitario. Y el PSOE ha dicho que no van a posibilitar un gobierno del Partido Popular. En fin, son muchas las cábalas en un puzle que hay, Roberto, que conformar y que dejo a vuestro análisis. Empiezo por ti. ¿Cómo están las cosas de los pactos? ¿Tú qué crees? ¿A qué van a aspirar? La intención del Partido Popular es clara, gobernar en solitario, efectivamente, sin cordones sanitarios, sin tener la necesidad de tener que, bueno, efectivamente, tener que comulgar con ruedas de molino, pero efectivamente, con mucho diálogo, porque cuando no tienes la mayoría absoluta y aún teniéndola, también se debe hacer, pero en este caso, y poniéndonos en la tesitura real, cuando no tienes una mayoría absoluta, estás obligado a entenderte, a escuchar y, sobre todo, a tender la mano y ceder en muchas cuestiones. Y creo que, además, debe venir en el ABC de cualquier político, esto que estoy diciendo, de ética profesional. Y, efectivamente, pues, oye, han surgido nuevos partidos regionalistas, como estábamos diciendo, que hablará con ellos, por supuesto, con todos. De hecho, estoy convencido de que ya lo está haciendo. No ha dejado pasar ni un solo minuto para ponerse en contacto con los líderes de todos estos partidos y, al menos, establecer una primera comunicación para que en los próximos días se puedan llegar a unos primeros acuerdos. Y, oye, estos partidos son la respuesta a una serie de necesidades que se están produciendo en nuestra tierra y, efectivamente, en la de determinadas regiones, determinadas provincias y pueblos que se están quedando sin ciudadanos y que se están quedando sin gente joven que pueda, efectivamente, dar solución y futuro a estos municipios. ¿Y con Vox, Roberto, tú crees que con Vox no es necesario o no se va a ser necesario o no? Bueno, con Vox hemos llegado a muchísimos acuerdos en comunidades autónomas como Andalucía o como Murcia, o incluso en Madrid, en algunas de estas, por ejemplo, en Madrid, no en gobierno, pero sí, efectivamente, para sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias. O sea que creo que tampoco es un escollo insalvable, pero, efectivamente, el deseo y la tesitura del Partido Popular es gobernar en solitario, llegando a acuerdos en momentos puntuales con el resto de partidos políticos. A ver si me quiero hacer una quiniela, Fernando Mora, el veterano. A ver si me quiero hacer una quiniela, sobre qué escenario se va a presentar. Bueno, vamos a ver escenarios, es que hay pocos. Muy poquitos. Hay pocos para conseguir un gobierno estable, por mucho que diga Mañueco. Es decir, cuando le faltan diez votos, diez, que no son pocos en un parlamento de 81, diez para conseguir la mayoría absoluta, que son 41. Sí. Pues realmente es muy complicado, muy complicado. El único partido que le ofrece estabilidad, y en política, gobernando una institución, es muy importante la estabilidad, se le ofrece Vox, que son trece diputados. Con esos trece diputados tiene garantizado una estabilidad. Pero claro, la pregunta que uno se hace es decir, ¿hemos dejado un gobierno moderado, pactando con los moderados, para formar un gobierno con los radicales? Pues sinceramente, creo que han hecho un pan como unas tortas. Un pan como unas tortas. Y esa... Solución, soluciona eso. Con el resto de los partidos provincialistas, no llegan a los 41. Y evidentemente, no tiene lógica ninguna el que pacte con el PSOE, o que le esté buscando apoyos al PSOE. ¿Y lo de Óscar Puente, Fernando? Pues es una opinión personal de Óscar Puente, porque la... Que no comparte el PSOE. La Ejecutiva Federal del PSOE ya se ha pronunciado diciendo que no está de acuerdo con esa opinión de Óscar Puente. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que en algún momento, como ya ha sucedido en algunas ocasiones, se pueda llegar a acuerdos puntuales con el gobierno. En una región de España nunca ha habido un acuerdo PPP-PSOE. Yo... No, no, no. De gobernabilidad no, pero puntuales sí. Bueno, perdón, no. Estoy hablando de acuerdos puntuales. Y ese es precisamente el tema, Jesús. Quiero decir, si estuviéramos en cualquier país de Europa, con un sistema federal como puede ser Alemania, un panorama es el que tenemos ahora después de estas elecciones, que apostillamos, pero bueno, yo creo que la gente no hace falta repetirse lo que no han servido para nada, y que la única opción es doble. Una es que haya un acuerdo entre los dos partidos y la otra, que el PP gobierne con vos. Son los dos únicos escenarios que hay. Y me insisto mucho en la primera opción porque es curioso que en España aparezca ciencia ficción, que un PSOE no tenga ni que decir nada, sino sencillamente echarse un ladito, yo me abstengo, vamos a favorecer esa gobernabilidad, y luego ya a llegar a esos acuerdos que lo llegarán con unos y con otros. El PP se está dedicando a marear la perdiz, porque ayer Mañuco decía una cosa contradiciendo a Génova, hoy parece que tampoco con Vox, y tiene que explicar algo que no ha hecho los castellanos y leoneses durante la campaña, que qué iba a hacer con Vox. Porque claro, como ellos convocaron para tener mayor absoluta, ahora que les hacen falta 10, ¿qué va a hacer con Vox? ¿Va a seguir engañando a los castellanos y leoneses ahora que quiere gobernar en solitario? Hombre, yo también creo que gobernar en solitario, pero es que las cuentas no son de un gobierno estable para gobernar en solitario. Esa es la respuesta que tiene que dar a los castellanos. ¿Qué vas a decir? Bueno, por parte de dos píldoras rapiditas, en primer lugar creo que Óscar Puente no está legítima para hablar nada del Partido Socialista, conforme a la situación personal y política que tiene. Pero ha ganado, ¿eh? Ya ha ganado, pero ya veremos... Política, fíjate. Pero ya veremos lo que sucede después de los escándalos recientes que han salido a la luz, y después de estar vetando a muchísimos medios de comunicación, y sobre todo a los chicos de estados de alarma con la polémica que se ha levantado en las últimas semanas que les están censurando hoteles, lugares públicos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, oye, si yo entiendo la posición de Julio, pero evidente que no se quieren extinguir y evidentemente tienen que aferrarse a un clavo ardiendo y tienen que, oye, argumentar lo que necesiten, lo que necesiten, pero creo que los ciudadanos, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Castilla y León, y se está palpando en la calle, que la gente no os quiere en ningún parlamento, ni os quiere en la política actual, porque no quiere la gente una política moderada, no quiere eso, lo que no quiere es una política que se vaya a los extremos, es un partido sin dirección y sin proyecto como el vuestro, y capaz de hacer lo que sea con tal de aferrarse al poder. Y eso ha sido el proyecto de Inés Arribadas. No empecéis a señalar a los ciudadanos. Y le ha salido muy mal, le ha salido muy mal porque habéis intentado reventar todos los acuerdos que tenéis con el Partido Popular y os ha salido claro. Ha venido con ese actuario, muy bien, pero no es el resultado. A la gente no quiere gobiernos que se tengan que ir a los extremos, la gente, por lo general en España, lo que quiere son gobiernos centrados, y por eso ciudadanos es tan necesario, y por eso... ¿Estás diciendo que la gente no sabe lo que vota? Roberto, déjame que termine. Por eso están asistiendo perplejos, tanto en Castilla y León como en España, que por qué un partido socialista ahora no consta por abstenerse, que sería lo lógico en cualquier país de Europa, pero en España... El debate de los pactos, señores, es interesante escuchar a todos. Vamos a escuchar a Mario de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. Gracias, Jesús. Bueno, yo es que tengo dudas desde que se convocaron las elecciones si el objetivo era la de construir una mayoría amplia del Partido Popular para gobernar solo o buscarse unos nuevos compañeros más afines ideológicamente. Lo que ha dicho Fernando es que ha debilitado a todos los partidos estas elecciones. Bueno, a lo mejor el Partido Popular, a lo mejor el Partido Popular, con este nuevo escenario, está muchísimo más a gusto, con unos socios que ideológicamente comparten básicamente todo, comparten el voto en el Congreso de los Diputados y yo creo que, vamos, son hermanos ideológicos, la única diferencia es que Vox no tiene complejos para mostrarse como es la ultraderecha, que el Partido Popular, al fin y al cabo, es derecha o ultraderecha por las actitudes que tiene, ni más ni menos. Como Bildu y Escarra Republicana, efectivamente. Claro, efectivamente, otros partidos que no tienen complejos en mostrarse como es. A mí, no hay cosas que me sorprende en julio. A mí también lo que piensa la gente. Y también a Roberto, no, no. Que parece que te voy a acostumbrar. Tiene parte de razón lo de la estabilidad. No, 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 pero si te escucha, escucha de maldito. En eso le voy a dar la razón. Fíjate que hasta qué punto, que la mayoría absoluta que tenemos aquí, en Castilla-La Mancha, evidentemente está dando una estabilidad a la región importantísima, importantísima. En Castilla-La Mancha, la política no es una preocupación. Es que solo hay dos regiones que se encuentran en la mayoría de la ciudad. Pero en una región con mayoridad, no, 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 no. Si no se trata de... No se trata de... No se trata de estabilidad política, institucional, económica y social. Y eso lo quieren los ciudadanos. Pero te digo una cosa. Dejale, por favor. Escuchando, escucha, momentito. No, 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 no. No, 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 no. También hemos aprobado los presupuestos con Ciudadanos en las anteriores. O sea que cuando Ciudadanos se aviene también. Pero... Y tenemos mayoría absoluta, ¿eh? Por eso que la gente lo sepa que es que está diciendo que esto es... Sin estabilidad porque tiene mayoría absoluta. No, no, no escucha un momento. Pero vais a vuestro aire. Pero no, 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 no. Temos llegado a voto con vosotros. O sea que... Y eso lo sabes tú. Pero mira, pero mira, dejo, mira una cosa. No, es que me extraña mucho lo que dice Julio. Por claro, moderación, facilitar el gobierno, estabilidad. Hubo unas elecciones. En aquellas elecciones primeras, Ciudadanos era parte de la solución. Parte de la solución. Hasta que a Albert Rivera se le ocurrió decir que aquí yo... Estas son mis líneas rojas y por tanto no vamos a pactar con el PSOE. Luego rompió cualquier posibilidad de estabilidad. Eso lo que provocó en definitiva fue la convocatoria de unas nuevas elecciones. Y como consecuencia de eso, ese partido aparentemente útil que era Ciudadanos, los ciudadanos lo percibieron como inútil. Pero él habla de la posibilidad de la unión PSOE-PP... Sí, sí, pero te diciendo, pero ciudadanos entonces podía haber pactado con el PSOE perfectamente y el gobierno de España hoy hubiera sido... El proyecto es el mismo. PSOE-Cidadán. El proyecto es el mismo estar en el centro. Se avancemos. No, no, no. Si yo voy por donde él dice que ahora es la habilidad. Y ellos no facilitaron esa estabilidad. Dicho esto. En esas elecciones, cuando no salía una mayoría de investidura, también se pidió al PP que se abstuviese. Y Casado negó a obtenerse. Luego, claro, todos se han llevado las manos a la cabeza cuando al final acabó pactando con Podemos. Bueno, pues mire usted, es que la solución de estabilidad pasaba por no repetir las elecciones y pactar con Podemos. Déjame que... Vamos a ir a lo que sea la estabilidad. Entonces yo creo que eso es importante. Luego, Roberto, yo creo que un gobierno unilateral hablando con todos, es que no solamente es hablar con todos, es que hay que pactar con todos, pactar con todos. Y desde llegar acuerdos. Y desde el final son sinónimos. Escucha un momentito. Y claro, tú puedes conseguir que alguien se abstenga en la investidura, que te faciliten, que no sé, porque si se abstienen todos en la investidura, sale elegido este señor. Si todos votan en contra de la investidura, no sale elegido este señor. De momento, de hecho... Y se puede plantear también la posibilidad de repetir elecciones. Esa es una posibilidad. Que eso no es descartable. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa. Dejarme que introduzca un tema interesante. Vamos a ver qué escenario, a ver qué pensáis. A lo mejor, bueno, pues tenéis una opinión diferente. Seguro que la vais a tener diferente. La España vaciada, que irrumpe después de los comicios con los tres escaños de Soria ya, en el Parlamento de Castilla y León. Se les achaca también incluso la fragmentación del voto. Y se pueden hacer muchos análisis. Pero hay uno que estaría más cerca quizá de la realidad. Si ese bipartidismo de PP y PSOE ha perdido miles de votos. Si la opción de Ciudadanos ha perdido miles de votos. Y si Unidas Podemos también ha perdido los votos que dice, que no se ponen todavía de acuerdo Mario y Julio. Ha perdido también cientos de votos. Quizá la respuesta esté en ese caladero, en esa cantidad de insatisfechos. Que no son otra cosa que votantes a los que no les ha seducido ninguna de estas propuestas. Y que han dado a Soria ya tres escaños. Entran con tres parlamentarios de esta plataforma incluida en lo que se llama España vaciada. Hay otras plataformas que no han conseguido votos. Bueno, ya no es un término España vaciada. Es una opción política que aglutina otras tantas plataformas repartidas por toda España. Y que no se olvide a Vox también por ese desencanto que exponencialmente les ha dado también más votos. Os planteo esos datos. Empiezo por ti, Fernando. Seguro que, repito, vosotros tenéis otra percepción y otro análisis sobre este fenómeno que no es nuevo. Soria ya llevaba tiempo encadenando a gente, a personas, uniéndose a esa opción. Os recuerdo también la presencia en el Congreso de los Diputados de Teruel Existe. ¿Cuál es la lectura, vuestro juicio, de esto que dice en Gran Victoria en la provincia de Soria, con el 42% de los votos en la provincia y que ha dado la campanada, podríamos decir? Sí. Por Ávila y Unión del Pueblo de Leones, los leonesistas también. Bueno, los leonesistas ya existían. Por Ávila existía, pero no gracias a un proceso electoral, sino que era una decisión del partido. Buen número de votos. Del Partido Popular, que ha consolidado. ¿Qué lectura tienes, Fernando? ¿Tú crees? ¿Qué piensas? Yo creo que hay una cierta desconexión de la política tradicional por parte de los ciudadanos. Y, particularmente, cuando se dan situaciones complicadas. Y eso se manifiesta en buscar otros horizontes y otras salidas. La ruptura del bipartidismo y el nacimiento de Podemos o el nacimiento de Ciudadanos fue consecuencia de buscar una salida alternativa. Al final, los ciudadanos, Unidas Podemos, va en baja, como hemos visto, y ciudadanos casi desaparecidos. Eso no han sido alternativa para el bipartidismo. Los partidos provinciales, pues, no deja de ser también una cuestión muy de cosa coyuntural. De paso. Porque, por ejemplo, la Unión Leonesista existe desde hace ya bastantes años. Son décadas las que llevan en las Cortes de Castilla y León. Pero por otro factor diferente. No es por un problema de León vaciado. Es por una cuestión de que León quería autonomía. Nacionalismo, sí. Y hay un sector... Junto con Salamanca y Zamora. Hay un sector de lo que proclaman ellos. Sí, sí, pero en Salamanca y Zamora no consiguen votos. Pero en León sí, en León consiguen votos suficientes. Tenían dos parlamentarios, si no recuerdo mal, y ahora han conseguido uno más tres. Y lo que sí que es novedoso es Soria ya, que ha conseguido tres diputados. Tres diputados con 18.000 votos, que es lo que hemos dicho antes. Que es algo así como la tercera parte de los votos conseguidos por Unidas Podemos. Y que solamente ha conseguido uno. Ahora os pregunto más cosas. Y eso hay que dejarlo en evidencia. Yo creo que estamos, lo mismo que estamos en una sociedad líquida, como dice Bauman, también estamos en una política líquida. Es decir, de vasos comunicantes, de fluctuaciones, de momentos en que parece. De tendencias. Pero luego de esto, al final, como se está comprobando, nada se consolida. Se consolida lo sólido, que es lo que nos evapora. Y bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que optar por conseguir estabilidad, conseguir que la política vuelva a sus derroteros razonables, pero desde luego eliminando toda aquella morralla que se ha adherido a la política durante muchos años, muchos años, que ha de generar en corrupciones, en corruptelas, en falta de confianza por parte de los ciudadanos. Eso hay que recuperarlo. Vale. Conjuntural, dice Fernando Mora. Pasajero. Podría ser una moda, por así decirlo, una moda política. ¿Qué piensa Roberto García, el PP? Pues yo pienso que es el laboratorio de operaciones y de experimentación del Partido Socialista. Lo hemos vivido recientemente con Teruel Existe, que es un socialista denominado y reconocido, al que, por supuesto, en el Congreso de los Diputados accede a todas las peticiones... Que vive en Valencia. Que vive en Valencia, por cierto, y que accede a todas las peticiones de Pedro Sánchez y, efectivamente, se da una curiosidad palpable y tangible, que se puede contrastar empíricamente, que son comunidades autónomas, o sea, perdón, son provincias en las que se juegan en política nacional muy poquitos escaños y que pueden tener una preeminencia, una inclinación de voto hacia la derecha, hacia el Partido Popular. Y, efectivamente, introduciendo partidos regionales de carácter provincial, podrían robar o incluso desestabilizar esa mayoría del Partido Popular en estos territorios. Mario García. Vaya teorías como irróneas que te acabas de inventar esa novenía al prontuario. ¿Sabes? Hay unas teorías conspiratorias que se están alucinando, pero bueno. No lo dice solo Roberto García. Podemos ver en muchos medios de comunicación que se ha hablado de una estrategia del Partido Socialista, lo de la España vaciada, pero incluso también del Partido Popular. Sí, sí, pero que no lo veo. Porque en Soria, desde luego, los realistas no han salido nada beneficiados. Claro. Ni siquiera, ni siquiera en Teruel, ¿eh? O sea, que en fin. Pero son dos escaños de la nacional. Mario, ¿qué piensa? Yo creo que todo eso me parecía una paranoia, pero bueno, que es legítimo, bueno, respetable, que Roberto lo piensa así. Mario, se puede estar publicado. Y ya está publicado. Cada equipo, cada uno, final, lo que el pasado que tiene cada uno, que no va a salir de la cuna. Yo creo que las candidaturas provinciales son el resultado de 40 años de Partido Popular y de frustración de la ciudadanía y ha visto abocada a presentar alternativas. Y teniendo en cuenta cómo funciona la ley electoral en nuestro país, las circunscripciones provinciales han visto la oportunidad de tener representación y bueno, pues yo creo que tienen el derecho y hay que respetarlo y que legítimamente se pueden presentar y estupendo. Yo no tengo ningún inconveniente de que haya pluralidad, ni tengo miedo, ni quiero volver al bipartidismo. Vivimos en una sociedad democrática y se puede presentar quien quiera con las reglas que tenemos. Así que yo creo que de esta mesa se están haciendo ciertas críticas a este escenario y a mí no me parece en la pluralidad nada malo, vaya. ¿Y qué piensas? La pluralidad no es malo. El tema es que la pluralidad lo que tiene que garantizar es la estabilidad de los gobiernos. Y el gran problema que nos estamos encontrando, tanto en cualquiera de los parlamentos nacionales, autonómicos, donde no hay mayoría absoluta, es que la fragmentación del voto está provocando demasiadas inestabilidades. Bueno, pues bienvenido a la democracia. Julio, Fernando, a ver, escucha. No, no, la estabilidad es con natural a la democracia. La democracia se debilita si no hay estabilidad. Vamos, yo no te quiero cortar, vamos. Escúchala, Julio. Como municipalista convencido, y me queda poco para ser politólogo también con Fernando, esto lo llevo siguiendo de siempre, el concepto de marcas blancas viene ligado en España a los municipios. Al final... A los territorios. Sí, a los municipios, fundamentalmente. Pero sobre todo los municipios. Vamos al caso de Por Ávila, por ejemplo, están gobernando la ciudad de Ávila con 11 concejales. Es el escaño de la provincia de Ávila, es el equipo que tienen en la ciudad de Ávila, como por ejemplo, en Unión de Pueblos Leones, llevan en el Ayuntamiento de León, desde la legislatura de 2015 y anteriores con intención de voto. Es verdad que a lo mejor el caso de Osoria ya se une a otro escenario, que ahora sí que yo creo que es otro estilo de partido, de Teorel existe, el Partido Regionalista Cantabro, que hay que analizar, hay que acogerlo con la importancia que se merece, que en el fondo, y lo entiende todo el mundo, es un problema del sistema democrático que tenemos en España. No puede ser que en el Congreso de los Diputados, y en este caso en las Cortes Regionales, se prioricen ciertos temas provinciales, cuando a lo mejor una Cámara de Representación, como podría ser el Senado, y vuelvo a Europa, donde hacen las cosas de otra manera, sí que las demandas locales y provinciales se llevan perfectamente. Entonces, es el sistema que tenemos montado, será democrático, por supuesto, aquí no estamos saltando la ley, pero todo el mundo está pidiendo ya que nos pongamos manos a la obra, y ahí contamos con el PP y el PSOE, para que los presupuestos generales del Estado, o la reforma laboral del otro día, no tenga que depender del UPN de los navarros, que es lo que estamos convirtiendo las instituciones españolas, que, por supuesto, son unas demandas legítimas, que tenemos que acoger desde los partidos grandes, pero el sistema, por supuesto, no está dando respuesta a las necesidades de estas personas, y a cabo, prefiero que voten a un partido político que se queden en la abstención, que es lo que ha pasado muchas veces en España, cuando la gente no quería votar a PP y a PSOE. Roberto. Muy bien, bueno, conspiraciones, pues oye, como tantísimas, ¿no?, como tantísimas que tenía vuestro líder Pablo Iglesias, o como tiene vuestra actual lideresa, con las cosas chulísimas. Yo sí soy politólogo y soy sociólogo, lo cual, aunque sea nada más que por mi formación, merece un respeto mis análisis y menos risas. Entonces, bueno, estos partidos, lógicamente, vamos a ver, surgen con un objetivo, y es claro, efectivamente, defender su tierra ante los problemas de los que no son capaces responder, ni el gobierno nacional, y en muchas ocasiones tampoco el regional. Es evidente que tienen necesidades y surgen para dar respuesta A, pero, pero, hay una cuestión clave en todo esto, y es que la izquierda, y sobre todo el Partido Socialista, se ha intentado adueñar de esa frase, de esa palabra, ¿no?, de ese término, como hablábamos antes, que es el de la España vaciada. Entonces, cuando un partido político secuestra y utiliza reiteradamente un término, sí, sí, como habéis hecho vosotros con el feminismo, que habéis intentado convertirlo en algo que solamente defendéis y que es exclusivamente vuestro, al final, efectivamente, tiene unos determinados resultados electorales, pero va a salir el tiro por la culata, y quiero contestar una cosita, y ya os dejo, no traigo ningún ideario, ni traigo ningún argumentario, porque yo no vivo de la política, y efectivamente no tengo asesores que me preparan estas cosas, me lo preparo yo, y dejo de trabajar para hacerlo. Para dejarlo lo demás. Señores, para dejarlo claro. La cuestión es, y esto sí que lo están pensando ustedes que nos están viendo, es saber qué piensan estos cuatro representantes de cuatro formaciones políticas de aquí, de Castilla y La Mancha, sobre lo que ha pasado con Soria ya, lo que pasó con Teruel existe antes y Andalucía después. Parece que estoy nombrando partidos políticos, pero, o mejor dicho, estoy nombrando territorios, me refiero a zonas que hartas de que no se les haga caso, en su argumentario, pues, llevan precisamente, o puedan irrumpir con fuerza en el mapa político, y ante esos argumentos de falta de compromisos con esas zonas rurales, despobladas, o incluso faltas de progreso e infraestructuras. Ante esa demoledora contestación de esa sociedad que grita, los partidos tendrán, pregunto, que plantearse otro escenario. Estamos ante una tendencia en próximos comicios. Soria ya, recuerden, ha sido la formación política que más ha traducido sus votos en escaños, Unidas Podemos el que menos, en unos resultados electorales de Castilla y León, que han vuelto a evidenciar el valor del voto entre personas que viven entre un territorio y otro. Pero no solo Soria, hemos dicho, formaciones como Por Ávila, Unión del Pueblo Leones, se han alzado como primera fuerza en sus capitales de provincia. Apuntaba antes Fernando, es verdad, también se votan las ciudades a estas formaciones políticas, a los leonesistas que lleva, como ha dicho antes Fernando Mora, que lo conoce muy bien hace mucho tiempo, son la tercera fuerza en León y han triplicado en votos. Es que incluso, no solo se ha votado a estas formaciones, como digo, en las poblaciones rurales, sino en las ciudades. ¿Esto será estapolable a la otra Castilla, a la nuestra, a Castilla y la Mancha, en unos futuros comicios cada vez más cerca? Vamos a ver qué opinan enseguida, después de esta pausa, aquí, en El Brasarillo. También se ha demostrado en esos resultados que estamos analizando muy a fondo aquí de Castilla y León, de que en el PP se ha hecho campaña para traer ese voto de la España despoblada o vaciada o cabreada. El PSOE también ha hecho campaña en esos núcleos también ganaderos y agrícolas. Y ciudadanos, incluso todos los partidos se han vestido también de propuestas para la despoblación, incluso Unidas Podemos, pero ninguno de ellos ha convencido. Quizá a lo mejor Vox sí que ha acaparado parte de ese voto de la España vaciada, cabreada, de Castilla y León, que se deduce en los últimos resultados, en estos resultados electorales. Ese voto hoy lo tienen las plataformas que defienden esos argumentos de cerca y que no son otros que el olvido también incluso, como dicen, de administraciones, la no llegada de políticas e infraestructuras de esa realidad que se llama despoblación. Lo que nos deja como baño de realidad la última cita electoral de Castilla y León es que las mayorías absolutas son difíciles de conseguir. Fíjense, solo tenemos dos en España, una de ellas en Galicia y la otra en Castilla-La Mancha. Esas mayorías son muy difíciles y creemos que van a ser muy difíciles de conseguir en próximos comicios electorales. En Madrid, que parece que está gobernando con mayoría, tampoco Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría. Y antes, Fernando Mora, que es perro viejo, entre comillas, de muchas elecciones, hablaba de que el votante va tomando nota también, podemos decir. O sea, el votante, la gente cada vez más exige gestores políticos más competitivos y no discursos vacíos, no sé si desgallitarse antes por los salarios y la pobreza energética y ahora no reivindicar nada, ha pasado factura, que quizás sí, lo de divide y vencerás, pues parece ser que no le cuela tampoco a mucha gente, lo de atacar a ideas, a confesiones, a libertades, pues también puede haber pasado factura y que el buenismo y lo de pactar con quien no respeta a los demás, pues también desangra. Y que el votante es mi lectura, en el caso de esas comunidades donde no reina la mayoría absoluta, no quiere que nadie tenga la sartén por el mango, como se ha visto en Castilla y León con ese resultado y que hay que entenderse con otros de su igual. Los habitantes, los ciudadanos, los votantes quieren gobiernos, antes lo hemos dicho, lo decía también Julio Comendador, que garanticen la estabilidad, la estabilidad política e institucional, sean del color que sean y no incertidumbre. Y por último, pues creo que las elecciones también miden aunque no lo sepan muchos políticos el nivel de aguante de la gente. Roberto García, después de esta reflexión que me he permitido, que a lo mejor no compartí, pero bueno, creo que es una realidad. ¿El escenario en Castilla y La Mancha se podría dar, tú crees? Es decir, que aparecieran plataformas, puedo indicar la de Cuenca, en Calavera de la Reina, estaría también posicionándose una plataforma dentro de la España vaciada, la España vaciada ya es un partido que aglutina muchas plataformas. ¿Ves posible ese escenario en Castilla y La Mancha en las próximas elecciones que están tan cerca? Perfectamente. Además, el efecto rebote que pueda surgir de comunidades autónomas vecinas como la de Castilla y León y sobre todo que el éxito que han conseguido en Soria o en León, de lo que veníamos hablando hasta hace un ratito, puede impulsar a la gente que defiende estas ideas y reivindicaciones totalmente legítimas y que muchas de ellas estoy completamente de acuerdo que tenemos determinados territorios en Castilla y La Mancha como Cuenca o La Mancha, las comarcas de La Mancha de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca pues están atravesando serios problemas de despoblación, de desidia de ganaderos y agricultores y efectivamente en respuesta a este tipo de problemas que el gobierno regional no da respuesta y no atiende, perfectamente podrían surgir este tipo de plataformas que se convirtiesen en partidos políticos y además que consiguiesen representación parlamentaria. No me extrañaría en absoluto. Pero no es contra el gobierno regional de Castilla y La Mancha de Andalucía, es contra todos los partidos que no representan a este tipo de gente. Sí, efectivamente. Esa la lectura, vamos. Efectivamente. O sea, ni al PP ni al PSOE ni al ciudadano. Aquí las responsabilidades se las pedimos al que tome las decisiones y reparte los dineros. Es evidente. Bueno, porque Mañueco también le ha respondido, ¿no, Fernando? Esa España despoblada. Pues parece ser que lo que está diciendo Roberto es extrapolable desde luego a Castilla-León donde hemos visto los resultados que ha habido. Y aquí él ha hecho un excurso, bueno, más contrario a lo que ha dicho antes que era algo que propugnaba a la izquierda y ha hecho el excurso en el sentido de parece que te interesa que esto suceda. Luego, hay una contradicción. No, no, no. Escucha. No te digo que la lectura no es esa. Hay una contradicción. La lectura muy clara. Esto pasa en Castilla y León y puede hacer un efecto en Castilla y Mancha. No tengo ningún interés ni de si no, pero si hay un análisis objetivo, no, 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 no. Lo que ha hecho es llevar el agua tu sardina porque te interesaba. De paso nos metemos con el gobierno regional, ¿sabes? Que es lo que se trataba. Pero no es eso lo que... Mira, aquí es posible, es posible en cualquier sitio de España, eso no lo vamos a dudar. Que tengan el resultado de Castilla y León. Yo no lo veo. No veo que tenga, que pueda tener el resultado de Castilla y León. Yo, si se da, que puede darse, yo lo vería como algo mucho más, mucho más coyuntural. Aparte, y frente a lo que dice Roberto, yo creo que el gobierno regional primero, en ese sentido, es el primer gobierno que está actuando frente a la despoblación. Hemos hecho una ley contra la despoblación aprobada por los tres partidos parlamentarios y por tanto consensuada, que yo creo que está teniendo y va a tener las leyes, no es que apruebas la ley y al día siguiente se ha puesto... Eso es muy difícil. Viene el milagro, ¿no? Es muy difícil. Pero yo creo que se han sentado las bases para que evidentemente se trabaje en un ámbito tan complicado como la despoblación. Y eso, la única ley que hay en España al respecto, es la que hemos hecho en Castilla y La Mancha. Y vuelvo a repetir, con consenso de todos, pero impulsada, obviamente, por el gobierno regional. Se está trabajando en ese ámbito. Y desde luego, las medidas planteadas en esa ley a medio plazo, yo creo que van a dar una inversión diferente a lo que es hoy la parte de Castilla-La Mancha más vaciada. A los dos os escucho el PSOE-BP y no le dais importa. O sea, vamos a ver, no les preocupa, no le ponen nervioso. A Julio, perdona, Mario, a Izquierda Unidad Podemos, a Unidad Podemos, os preocupa que haya en Castilla-La Mancha la irrupción. No, no nos preocupa. Como he dicho antes, todos tienen el derecho a presentar en Castilla-La Mancha. Lo que pasa que desde nuestra experiencia entendemos que no va a haber grandes proyectos como estos porque no existen realmente. Efectivamente, hay algo en Cuenca, quizás en Talavera, pero yo no creo que esté preparado. Vamos a ser realistas. Las Cortes de Castilla-La Mancha tienen 33 diputados. Y eso no va a variar de momento. El Parlamento de Castilla-La Mancha tiene 81 diputados. Es decir, que si tienen ahora presencia organizaciones políticas regionalistas en Castilla-La Mancha es porque el Parlamento tiene una condición más democrática y representativa. Nosotros tenemos una carencia democrática en el Parlamento de Castilla-La Mancha en las Cortes con 33 diputados que sería casi un milagro que obtuvieran representación una nueva incorporación de estas organizaciones regionalistas, que seguís abogando por ese cambio de la ley. Y también en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Vamos, como en esto sí que vamos de la mano con Izquierda Unida Podemos, ha sido curioso ver cómo ha planteado una pregunta que se podía responder de manera muy objetiva con Macho Mario. Muy clara, ¿eh? Esencialmente. ¿Os molesta que esté en Castilla-La Mancha los partidos que tengo aquí ahora mismo que aparezcan estos partidos? Comparar Castilla-La Mancha es muy sencillo porque miras población, Castilla-La Mancha no llega a los dos millones y medio y Castilla-La Mancha pasa a los dos millones dos millones y poco, ¿no? Dos millones y poco, ¿no? Y la representación política es 81 contra 33. Entonces, hay una baja representación política que en la que han estado muy cómodos tanto la señora Dolores de Cospedal como ahora el señor Emiliano García Page, porque así evita de una manera cuantitativa, objetiva, que pasen esto que planteas y no hay que ir nada más que a los datos. Ahora se han quedado a las puertas, por ejemplo, Vox de entrar en la provincia de Toledo en la región teniendo más de un 8% de votos y Ciudadanos en las pasadas llegó casi al 8,5% en la provincia de Toledo y no consiguió representación. Luego, de una manera objetiva, ¿no? Pero está claro que este movimiento y este caldo de cultivo que hay que analizar y desde los grandes partidos tenemos que ver hacia dónde va, sí que va a tener un gran movimiento a nivel municipal. En Castilla-La Mancha eso está claro. Ha existido siempre, como he dicho siempre, como he dicho al principio, se vota a la persona, todo lo conocemos en los municipios, pero cuidado con este caldo de cultivo si los partidos grandes no sabemos escuchar y ver esas necesidades del vecino y de cada una de las provincias que eso sí que se pueda traducir en movimientos municipales para las personas. Te dejara Fernando, siento darte un baño de realidad si extrapolamos los otros datos es que Vox también sí que aparecería en el ruedo político de Castilla-La Mancha. Sería la tercera fuerza, eso es. Pero a partir de ahí y esperando a ver qué candidato o candidata, bueno, una semana se habla de candidata, la encuesta que se hizo hace poco aparecía la imagen de Inés Cañizares como candidata de Vox a las elecciones de Castilla-La Mancha a las elecciones autonómicas también aparecía alguien de Podemos que todavía no está claro quién va a ser el candidato. Ya te digo que no. Pero, bueno, también se habla de Ortega-Smith, eso habrá que esperar todavía. Sin más de tres partidos políticos con tal y como está la ley electoral que ya no la van a cambiar estos señores, pues es muy difícil que tengamos en 2023 en Castilla-La Mancha. A los dejo, Roberto. Muy breve, por favor. No, quería dejar claro frente a lo que ha dicho Julio. Vamos a ver, la ley electoral actual la hizo el anterior gobierno del Partido Popular modificando el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía que necesita para modificarse una ley orgánica que se tramite en el Congreso y en el Senado. Nosotros creemos que la representación que hay en Castilla-La Mancha está muy por debajo de la realidad a la que representa. 33 diputados realmente son muy pocos. Es la Cámara Legislativa que menos diputados tiene. La Rioja, ¿no? No, con los mismos que la Rioja, 33 diputados. O dos menos que... ¿Por qué no lo subiste? No, no, espera, escucha, deja un momentito. Deja un momentito. Hemos dicho, el PP hizo algo que no debía hacer nunca y que no han hecho ni siquiera los nacionalistas, que es modificar el Estatuto unilateralmente. Lo modificaron aquí solamente para cambiar el número de diputados, los llevaron a Madrid al Congreso de los Diputados donde tenían mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado y se aprobó. No consultaron para nada con el principal partido de la oposición que solamente tenía un escaño menos que el Partido Popular. Nosotros queremos que el Estatuto se modifique con el consenso de todos porque no queremos imponer un estatuto de unos contra otros. Me cuesta creerlo, Fernández. No, no, me cuesta creerlo, no, es que es así. Si tenéis, lleváis siete años, habéis tenido siete años de oportunidad para hacerlo. Fuisteis hasta el voluntario, afirmar que lo ibas a hacer. No, ¿por qué no se sube? Se podría subir, ¿por qué no? Pero, 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 tú me lo dirás que es el gobierno. El problema de la representación, tú lo dirás. No, no, no te salen las cuentas, porque no lo modificáis. El problema de la representación, estás actuando de manera partidista, Fernando. El problema de la representación no son al final 33 o 35, porque es, es, simplemente, mira, es más, el Partido Popular ha estado acusando a ciudadanos durante meses, ya se han callado, porque han visto que era un invento lo que ellos habían dicho, de que habíamos pactado la modificación lateral del estatuto de autonomía. Claro, eso ha sucedido, eso ha sucedido. Pues yo creo, como ciudadano de Castilla y La Mancha, que estaría bien una representación más amplia y que deberían de ponerse de acuerdo. Yo también. Yo también. Pero no vamos a imponerse el puesto, lo que opinan todos los que nos están viendo. No vamos a imponer un estatuto, que no vamos a imponer nuestro estatuto, como el PP hizo, a los demás. Debería de ponerse de acuerdo. Y yo creo que esa es una, una sensación que tenemos todos los que a este lado manchego, que debemos tener. Si queremos en una región grande, necesitamos un gran parlamento. Lo hemos dicho, lo hemos dicho por activo o por pasiva, que desde luego están hasta las sillas, y si hacemos una encuesta, y si hacemos una encuesta, entre todos los que a este era manchego, usted no tiene que escuchar. Yo hubiera más diputados, que es que aquí se trata de confundir, verdad, representación con coste. El coste de la política no está en los diputados, está en otros supuestos, pero no en los tiempos, con el mismo presupuesto, se tiene, puede tener el doble diputado. Y habla de encuestas, lo de las encuestas, lo vamos a dejar para las próximas elecciones de otra comunidad, o no sabemos, porque no acertaron, la que hemos puesto, que ha estado como fondo a nuestra de imagen, ha sido la más acertada, la de GAS 3, la que más o menos ha estuvo ahí un poquito más acertada, pero es que no han acertado y han fallado bastante. GAS 3 acertó bastante. Sí, por eso lo hemos puesto. Incluso dentro de la horquilla que publicó. Bastante, la mayoría daba votos, pero hay otras también que daban votos, sobreestimaron a Unidas Podemos, no daban tantos votos y escaños a Vox y la encuesta del CIS, pues que vuelva a estar en entredicho. Dio ganador al PSOE, infló a Ciudadanos y erró con Vox. Y a pesar del fallo, pues su director, el sociólogo, otro sociólogo más. Ya tenemos uno, dos. Tú eres politólogo. Politólogo, apunto, sí, me queda el TFG. Tezano dijo que este lunes que su encuesta no hace magia y que otros fallaron en sus pronósticos y que han fallado mucho. Nos da la razón. Se equivocan todos o lo hacen muy mal o los encuestados mienten. Aparte de la resaca, señores, que vamos a dejar ya electoral de Castilla y León, otros temas continúan muy presentes en la actualidad. Hay gente que no para de trabajar como es ese sector tan amplio y dedicado al oficio que son los autónomos, al que no siempre se les deja contentos. Ahora se quejan del alza de las subidas de las cotizaciones, de las subidas de las cuotas, subidas muy acentuadas que se traducen en un salario mínimo de los autónomos más corto. Y aquí meto a la España cabreada. Esa subida del salario mínimo interprofesional y de cotizaciones de los autónomos, pues ya se analiza como incluso un castigo, voy a empezar por ti, en las elecciones que hemos analizado y que pueden afectar también incluso en un futuro. Todo afecta. Hablamos de los lugares donde se concentra la actividad económica y no duden. Lo están diciendo fuentes políticas y económicas. La caída del voto puede ser también una reacción, por supuesto, de autónomos y de pymes con amplia presencia en las zonas urbanas ante esas medidas económicas del Ejecutivo como la prevista subida de las cotizaciones sociales para los trabajadores por cuenta propia o del salario mínimo interprofesional. El valor del salario mínimo que recibe un trabajador que va a encarecer incluso los costes sociales de muchas pequeñas empresas. Están que trinan los autónomos. ¿Qué les decimos? ¿Que aguanten? ¿Qué es lo que siempre se les pide a un autónomo? ¿O les hacemos más cómoda esa travesía solitaria, Mario? Bueno, los autónomos tienen que estar tranquilos y tienen que confiar en que el gobierno de España va a proponerles siempre basándose en acuerdos con ellos las mejores propuestas para la fiscalización de los autónomos. De hecho, no es del todo cierto que solo haya subidas. También hay bajadas. Por lo tanto, va a haber unos autónomos que son precisamente los que menos ganancias tienen que se van a ver beneficiados además de por unas bonificaciones y efectivamente va a haber otros autónomos que van a hacer una aportación solidaria más a las arcas del Estado. Algo que yo antes de llegar al programa me he estado mirando informando para saber exactamente tener aquí por lo menos un juicio, representantes de organizaciones de autónomos lo ven como justo efectivamente que algunos autónomos los que más ganan hagan una aportación que suele estar por lo que he visto pues en torno a los 200 euros anuales. Pero lo importante sobre todo es que hay algunos autónomos que se van a ver beneficiados por las bonificaciones y por la bajada de las cuotas. Claro, dices, bueno, no es tan trágico. Le voy a preguntar al del partido que decían que eran los autónomos ahora mismo a Julio Comendador. Pero es que los gastos son mayores, la subida de energética, los costes son mucho mayores, hay menos ingresos también. A ver, ¿qué opina Julio Comendador que siempre ha banderado...? No, es que este partido que hablas de los autónomos lo que hace reunirse con las asociaciones directamente implicadas, yo no sé que has visto por ahí que dice algún representante, asociaciones de trabajadores autónomos, asociaciones de jóvenes trabajadores autónomos que también se reunió hace dos semanas. El presidente de los autónomos de España no está muy contento. Revisas la cuenta de Twitter de este hombre, Lorenzo Amor, y el hombre, yo no sé cómo se acostará todas las noches, porque se agarra unos calentones con razón y pone todo datos, no pone impresiones. Y estaba comentando que hasta con los jóvenes autónomos, que es una asociación que se reunió nuestra coordinadora regional, Carmen Picazo, hace dos semanas, también, por supuesto, desde CK, una que engastea la mancha, dejan un mensaje que suena así a titular, pero yo creo para que la gente no entienda que, claro, esta forma de establecer las nuevas cuotas a los autónomos de estos gobiernos progresistas, que progresistas, pero de progresistas nunca cuentan con los autónomos, ellos dicen que, claro, facturación no es beneficio, porque, claro, esto de subir las cuotas en función de la facturación, eso porque son personas que no saben lo que es el trabajo de un autónomo, porque, efectivamente, una facturación no es dinero que se lleva el autónomo al bolsillo, no es un beneficio para luego irse de cañas y de vacaciones, no, es no entender el día a día de un autónomo lo que supone pagar ahora los recibos que cada vez suben más, lo que es pagar la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le pedimos al equipo de este gobierno progresista que tenemos a nivel nacional es que escuche a los directamente implicados, que son los que están diciendo que esto no va con ellos, que no les está mejorando su día a día en su dinero líquido que tienen en la cuenta bancaria, que ellos son los primeros que necesitan sentirse bien para realmente ser el motor de este país porque dan empleo y estabilidad, en este sentido vamos a seguir trabajando, siempre nos vamos a poner y por supuesto hemos intentado llevar alguna propuesta a las Cortes de Castellamancha y el gobierno del señor García Page en este sentido ha ido en la línea de Sánchez y ha dicho que con los autónomos vamos a seguir lo que no diga Sánchez. Mario, luego contestas. se están quejando también que no quedan nada claras las ayudas europeas, los fondos Next Generation, vamos, creo que ni a los autónomos ni a los que tienen nómina ni a muchos pequeños empresarios les queda claro dónde, cómo, de qué manera, de qué forma hay que solicitar estos fondos europeos que deben llegar cuanto antes para atajar esta galopante crisis en muchos sectores porque cuando hablamos de autónomos hablamos de mucha gente afectada por la pandemia pero hablamos de muchos pequeños negocios de sectores especialmente castigados por la pandemia como por ejemplo el comercio, la hostelería, todos son autónomos o el campo, agricultores, ganaderos que siguen pasando graves dificultades que se ven agravadas por el incremento de los costes de la energía como digo del transporte o de las materias primas son autónomos y pymes, Roberto, que exigen ya solución y fondos y no subidas. Efectivamente no puedo estar más en acuerdo con lo que acabas de decir y lo dice una persona que es autónomo ya desde hace años que está sufriendo las cargas fiscales y sobre todo la desidia por parte del gobierno porque efectivamente nosotros somos los hombros que sostenemos a este país con lo que trabajamos con la recaudación porque además es que hacemos dos tipos de trabajo no solamente el que realizamos físico o mentalmente sino el recaudatorio también porque tenemos que hacer una declaración de IVA y una declaración trimestral efectivamente entonces creo que el abandono que están sufriendo este tipo de trabajadores va a conllevar unas repercusiones muy negativas para este país económicas sociales y sobre todo laborales no podemos seguir exprimiendo al autónomo y sobre todo no podemos seguir estando a la cola de los países vecinos de los colegas países vecinos de Europa en cuanto a cotizaciones y en cuanto a exigencias vamos a escuchar a Fernando Mora luego vamos a ir a la publicidad Mario luego te voy a dar la palabra y luego voy a preguntar a los cuatro cuáles son perdona Fernando las propuestas y soluciones para este gran colectivo de los cuatro vamos a ver aquí aquí tu reflexión lo que se está debatiendo últimamente con respecto a los autónomos yo creo que los autónomos es un sector muy importante de nuestra economía no el único no el único pero es muy importante y esa importancia hay que hay que considerarla primero decirle a Julio que el gobierno regional no tiene competencias una cosa que presentáis cosas en el parlamento regional relativa a autónomos donde no podemos resolver absolutamente nada porque la competencia es del estado pero es un juego floral que os permitís que me parece bien pero nada más que eso y luego evidentemente durante esta pandemia que ha sido muy cruda muy cruda muy cruda se ha ayudado mucho a los autónomos mucho con dineros a fondo perdido tanto por parte del gobierno de España como por parte del gobierno de Castilla la mancha de broma no estoy contando seguramente los autónomos no les hagan y puñeta la gracia no te estoy contando no te estoy contando ningún chiste ningún chiste y tú no sabes que yo lo sé y tú lo sabes y claro que lo sé por el tiempo no contacto con ellos por cierto y tiene un cabrón no me interrumpas que yo no te interrumpo si lo has hecho en varias ocasiones bueno vale luego te ves por favor dejarme que ponga orden Fernando fíjate tú se está escuchando en su momento y gracias a nosotros a mí no importa que debatáis pero dice fernando necesita y precisa ahora mismo una reflexión como habéis hecho todos Roberto dice que no se ha ayudado a los autónomos muchísimos autónomos los afectados por la crisis que no todos han sido afectados por la crisis de la misma manera lo han sido fundamentalmente en el ámbito de la hostelería en el ámbito del turismo ha habido muchísimos muchísimos verdad todavía estoy recordando cuando su líder regional pidió 5 millones de euros para los autónomos 5 millones de euros con 5 millones de euros no hubiéramos tenido ni para mondan para mondanientes al final el gobierno regional destinó 360 millones de euros destinados autónomos y pymes con reducción escucha con ciudadanos pactamos al principio una primera cantidad que estaba en torno a los 25 millones de euros se subió a los 40 millones se multiplicó enseguida a 60 millones y luego acabó en 300 y pico como he dicho como he dicho antes eso a pesar de roberto pero eso es lo que ahora está la medida escribada ahora está la medida de un gobierno ahora vamos a la medida que es otra cosa que es el tema que es el tema de las cotizaciones el canon de autónomos ¿no? el canon que por cierto hoy el ministerio ha rebajado su primer planteamiento no sé si lo habéis escuchado de última hora de la mañana ha rebajado su primer planteamiento para aquellos autónomos que cotizan más y también se le ha subido aquellos que cotizan menos ¿será que no estaba bien planteado? como decía Mario estaba tan contento pero vamos a ver primero porque era un planteamiento no era ley primero los mismos autónomos lo que están diciendo es que por favor no se politice el asunto que ellos lo resuelven con el ministerio y que ellos negociarán con el ministerio para tratar de conseguir aquello que sea óptimo y racional porque los autónomos evidentemente también necesitan tener unas prestaciones el canon de autónomo va dirigido a dar unas prestaciones igual que si yo pago la seguridad social o pagáis la seguridad social eso es para luego evidentemente recibir una pensión en su momento para que las pensiones sean las razonables y las adecuadas para que se jubilen tendríamos que tener un canon de autónomos razonable y ponderado pero no es un impuesto porque aquí se trata de másclar absolutamente todo y los autónomos saben que el canon de autónomos no es un impuesto sino una cotización precisamente para luego recibir la prestación de un servicio que es la pensión apuntaros tres propuestas cada uno por favor dos propuestas las que sean interesantes cuáles son las propuestas del PP del PSOE de Ciudadanos de Izquierda Unida para este gran colectivo y es verdad esa noticia también ha saltado esta mañana que habría una en esa regulación podría haber alguna variante que haya anunciado el ministro Escriba seguimos aquí y después hablamos de algo también más importante mucho más que las elecciones mucho más que cualquier cosa el agua el agua la sequía sequía galopante primavera sin lluvias es lo que viene a continuación y tenemos ahí un trasvase y ayer dijo el presidente de Castilla-La Mancha que agua sí pero patós enseguida aquí en el Braserillo según los expertos economistas todo lo que rasque el bolsillo tiene efectos en los votantes además de otros factores como la inestabilidad política o la incertidumbre también en el campo las subidas fiscales del gobierno para el tejido productivo pues quizá hayan tenido sus efectos la semana pasada en ese especial Braserillo del campo hablábamos con representantes aquí en esta misma mesa del mundo rural antes de celebrarse las elecciones del domingo y ya anunciaban que todo influye a la hora de votar los ataques a la ganadería con lo de las macrogranjas o la remolacha o a la carne o a otros sectores que se han hecho desde desde partes del gobierno porque no todo el gobierno piensa así o desde sus socios la reforma laboral la subida del SMI o esas cotizaciones de las que hablaba ahora mismo hablábamos antes de la pausa sociales de los autónomos Mario García para terminar con este asunto yo os he pedido propuesta ¿qué haría Izquierda Unida? ¿qué haría Unidas Podemos? para favorecer bueno ya te hemos escuchado antes ves factible ¿no? que esas cotizaciones a un grupo de autónomos que tienen más ingresos se lleven a cabo ¿no? ¿qué podríamos añadir más para ayudar a este grandísimo como he dicho antes se van a añadir una serie de bonificaciones de las cuales se van a poder beneficiar muchos autónomos las que van a estar recogidas pero además de esas por nuestra parte nosotros propondríamos una banca pública para facilitar la financiación a los autónomos que no siempre lo tienen lo tienen fácil siempre apostamos por una banca pública que haga el papel que no quieren hacer muchas veces la banca privada y por qué no también reservar un porcentaje de las licitaciones públicas a pequeñas empresas por ejemplo pues podría ser también otra propuesta y por supuesto no subir los impuestos como hizo Mario García y el Partido Popular mientras que gobernaba bueno nos hemos acordado de Mario García y ahora es la verdad es el hombre que estaba con su libro como decías antes y cuando no y cuando no vean nada no tenía nada te apetecía hablar hoy verdad Roberto de Garzón tampoco te apetece cuando quieras vale cuando quieras venga vamos a ver de acuerdo venga hablamos de Garzón venga le dedicamos un placer yo entero si queréis propuestas del Partido Popular bueno pues hombre yo creo que fundamentalmente deberíamos intentar pues introducir algún tipo de moratoria o ayuda directa para todos esos autónomos que pidieron préstamos ICO y que no han podido hacer frente a ellos una bajada directa y radical de impuestos y sobre todo cotizaciones de los autónomos a los cuales estamos exprimiendo y algo que además es un error mismo y un fallo de la administración pública en general pero sobre todo también afecta directamente a los autónomos y es la maldita burocracia y complejidad que tiene la administración pública simplificarla Julio bueno lo primero esta reforma que como comentábamos antes de las nuevas cotizaciones que está todo bien el aire y sencillamente yo doy un dato para que lo tengamos todo claro el gobierno prevé ingresar más de un 20% más de lo que tiene ahora eso es que es un dinerito para el gobierno para luego repartir entre sus socios nacionalistas y podríamos ir al tema de antes que luego cada uno dice que hay de lo mío y de dónde lo quiere sacar de los autónomos es un tema muy claro entonces eso hay que reformarlo y esperemos que el gobierno siga dando pasos atrás segundo los fondos no es generation todos decimos que viene de Europa los autónomos en principio pueden acceder a ellos pero claro es en principio donde está esa ventanilla donde se diga claramente de qué manera un autónomo en qué medida puede acceder a esos fondos que gracias a Europa le puede salvar a más de uno de la quiebra y luego hay un tercer punto que yo creo que estas medidas urgentes para el empleo se tienen que prolongar más allá del 28 de febrero lo llevamos el otro día de las Cortes de Castellamanca porque entendemos que es un debate que también a nivel regional se tiene que establecer pero efectivamente es en el gobierno de la nación donde hay que ver que los ERTE todos los autónomos que todavía están viviendo la pandemia en sus propias carnes van a hacer a partir de marzo y qué más medidas Fernando yo considero que las ayudas son muy importantes todas las ayudas que vengan son buenas las ayudas son importantes son importantes para todos pero hay una cosa que aquí resulta muy canoro lo de decir vamos a dar más ayudas y vamos a quitar impuestos y claro si quitamos impuestos no hay ayudas como estáis haciendo porque no bajáis las cotizaciones pero si puede abaratarla y tenéis una propuesta desde hace meses para abaratarla un 20% ¿cuándo? los impuestos ¿cuándo? los impuestos ¿cuándo ha habido una bajada de impuestos? vamos a ver o tú no lees los periódicos claro no, no, no para leer eso la cartilla del banco no lo periódico se puede terminar sin que a uno le interrumpa bueno, está bien el debate que estáis diciendo Sandeces por favor ¿parece que os reír a la gente que está detrás de la tele? Sandeces Sandeces no vamos a ver vamos a escuchar que la gasolina está cara sí que la electricidad está cara sí que el gobierno ha bajado los impuestos que cobraba en el recibo eléctrico también que el gobierno a niveles del 2018 sí 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 vamos a ver si es que el que se ríe de los que nos están viendo los que nos están engañando qué barbaridad los estás engañando por mentiras no, yo no te equivoques 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 la gente todavía se acuerda concluye Ferrando de la inmensa subida de impuestos que se experimentó durante el gobierno de Rajoy del que no hay que hablar según tú no hay que hablar pero escucha pero 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 recuerda las clases medias a las clases medias donde les enviaron hasta un helicóptero para que recorriese las urbanizaciones vale para que luego le cobraron el helicóptero y el incremento que se supone que había de IBI sabe hasta con helicóptero nos vigilaban a los ciudadanos explicamos ese modelo socialista pero quitamos dinero a los autónomos para dar ayudas que era el que nos vas a aplicar ese modelo socialista no, no, yo no he dicho eso perdona yo no he dicho eso necesitas una cosa para otra he dicho los impuestos sirven para algo no sé si lo reconocéis o no es que sirven para algo sí sirven para algo el modelo de vasos comunicantes del Partido Socialista no hay ningún otro modelo no hay ningún otro modelo si no dependiera y de los nacionalistas para gobernar por ejemplo repasamos los presupuestos generales del Estado no hay ningún otro modelo alternativo al que yo te estoy diciendo vamos a ver que claro estamos engañando los autónomos de que se les tiene que quitar el dinero y aumentar la recordación del gobierno hay una cosa hay una cosa que es absolutamente errónea vamos a ver dice se aumentan las cotizaciones de los autónomos para que el gobierno ingrese más y se lo dé a los nacionalistas eso es falso ¿vale? se aumentan las cotizaciones de los autónomos para que hay ayudas por favor hombre Julio déjale que termine por favor has dicho has dicho esa barbaridad que es que si le has dicho tu argumento de que para que hay ayudas hay que sacar el dinero perdona lo has dicho antes lo has dicho antes y si quieres rebobina y que chulísimas chulísimas seamos en serio por favor déjame a Fernando una cosa las cotizaciones las cotizaciones de los autónomos sirven luego para que ellos puedan recibir una prestación social en el día que se jubilen y si se aumenta no el modelo vuestro es no darles nada pero bueno porque como sois liberales cada uno que se arregle la vida pero eso sí pregunta a los autónomos que es lo que quieren que el gobierno de tocarle las narices mira una cosa los autónomos los autónomos los que quieren es cobrar más pensión cuando se jubilen no quieren depender de los gobiernos nacionales para ti para este tema yo creo que hay que ser justo las prestaciones que se dan y justo las cotizaciones que hay que hacer y ahí tiene que haber una correspondencia entre las cotizaciones que han de ser justas y proporcionales para todos y desde luego en las prestaciones ese es el problema que el que ahora ya puedes hablar de reforma de administración dejar de dar favores a los partidos nacionalistas que son los que soportan este gobierno por ahí tendríamos una bajada de ingresos para dar ayudas a los autónomos de las cotizaciones a los autónomos que sirve para lo que está explicando Fernando Mora no tiene absolutamente nada que ver con los nacionalismos estás contando una película estás intentando confundir a la gente que nos está viendo tú me estás explicando el modelo social comunista que es el vuestro pero Dios mío venga ahora lo siguiente va a ser es Venezuela Corea del Norte está manteniendo un discurso populista que no te pueden imaginar mezclando lo que no voy a meter es vuestra elección de moral cuando estáis diciendo que no le podéis bajar la cuota a los autónomos porque tenéis que dar las ayudas al resto de los autónomos lo acabo de explicar ahora mismo 20% más de ingresos para el Estado con esta reforma a los que menos ganan que van a pagar menos cotizaciones el Estado coge más dinero de los autónomos Roberto concluimos venga tema autónomos la única medida de supervivencia que tenga un autónomo es descargarle fiscalmente y eliminarle o facilitarle los trámites burocráticos que es que no hay más truco que es la clave no hay más truco hay gente a la mayoría de la gente que como a los autónomos les preocupa el día a día y si mañana va a llover para sacar adelante nos preocupa a todos nos preocupa a todos nos preocupa a todos he dicho hay gente como a los autónomos y a la mayoría de la gente a la mayoría de la gente por no decir la inmensa mayoría que le preocupa salir adelante cada día y que salgan sus cosechas los pactos para su ganado su producción agrícola y que el grifo en las ciudades lleve presión señores estamos muy ocupados en asuntos no digo que no sean importantes cuando lo verdaderamente trascendental como digo lo dijo aquí el pasado martes aquí donde está sentado Roberto García lo dijo Pedro Barato el presidente de Asaja que lo verdadero y esencialmente importante es algo que sabemos todos es el agua el agua que cae poco del cielo la sequía amenaza seriamente la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha y de toda España vuelven a pagarlo los de siempre la gente del campo los primeros hay una gran cantidad de proyectos que dependen de tener agua por ejemplo ya hay reducción de los riegos en muchas explotaciones las cuencas vienen muy bajas los canales de riego están bajo mínimos y este apocalipsis siento decirlo así existe no tenemos que apagarlo no no me lo estoy inventando un problema con pocas soluciones si la meteorología no acompaña en algunas zonas de otra comunidad vecina de Extremadura también de otra comunidad vecina como es Valencia de otra comunidad vecina Castilla-La Mancha como es Andalucía en algunas zonas y territorios solo se puede regar tres horas al día en explotaciones agrícolas se está solicitando desde algunas comunidades entre las Andalucías una mesa nacional del agua que aporte soluciones nuestro país ya contempla pedir a Europa que active medidas para paliar esta sequía que se alargará en una primavera que ya tenemos ahí en la vuelta de la esquina que tendrá también pocas lluvias según la agencia estatal de meteorología el mes de enero ha sido en España Fernando Mora el segundo más seco del siglo y el quinto más seco en 60 años esto asusta y mucho las reservas de agua luego vamos a hablar del trasvase voy a preguntar también a los cuatro sobre el trasvase ha estado aquí en Toledo la ministra de transición y del reto demográfico de la transición ecológica estamos ante un escenario que ha dibujado muy preocupante para Castilla-La Mancha y en el centro de España vamos a ver el escenario es preocupante por lo que he descrito y como lo he descrito porque es muy preocupante estamos imaginando todo el estado no, simplemente no, porque lo llevamos observando desde hace ya tiempo el hecho de que no llueve y cuando miras al cielo y no ves ni una nube y no ves ni una gota de agua al final dice aquí hay un problema es que las sequías no se gestionan cuando hay sequía aquí hay un problema sino cuando hay agua vamos a ver sí, claro evidentemente pero para que el agua exista tiene que permanecer y resulta que nosotros la principal fuente de agua es el río Tajo y el río Tajo se almacena fundamentalmente ese agua en la cabecera del río y el agua de cabecera del río va fundamentalmente al levante o sea, que agua para Castilla-La Mancha hay siempre y cuando ese agua no fuese a levante o el tratamiento que se tiene que hacer con el agua de levante fuese diferente aquí ha habido periodos de sequía muy serios muy serios y cuando no se podía trasvasar nada y eso ha ocurrido al final en Murcia tiraron de desaladoras que están ahí han valido un potosí a la Unión Europea por cierto pero no le gusta a los murcianos porque el canon es muy superior al que pagan por el agua del trasvase que es prácticamente irrisorio es casi gratuito y entonces pero claro evidentemente sé que tirar de desaladoras lo hacen los judíos los israelíes vamos a aprovechar mejor el agua porque puede haber agua para todos lo que no hay agua es para todo vale ni siquiera y desde luego no agua para contaminar el mar menor otro dato más Mario García las reservas de agua embalsada apenas alcanzan en España ahora mismo un 44% si efectivamente como es preocupante para todos si no llueve pues no va a haber reservas lo que pasa que yo creo que hay que ser medioambientalmente sostenible en cuanto a la utilización de ese agua lo que no podemos tener es que levante tenga una industria agrícola sobreexplotada sobreexplotada con el agua que hace falta aquí entonces claro es una inconcurrencia lo que está pasando levante están gastando el agua que necesitamos de una manera desproporcionada y además provocando graves daños medioambientales como pasa en el mar menor por ejemplo expertos tu partido por ejemplo pero hay expertos de todos los sectores implicados hablan de una mala gestión y de la contaminación esto es muy importante de la contaminación que agravan aún más la situación por lo que urge pues acabar con la poco sensata política hídrica dicen los expertos de las administraciones y luego están los regadíos como acaba de decir sobredimensionados el robo de agua que existe pozos ilegales trasbases innecesarios urbanismo desmedido y en general Julio Comendador una sobreexplotación de los recursos hídricos el agua no es infinita está claro en España la política hídrica ha ido en muchos casos encaminada cuando gobernaba el partido popular ahora cuando goberna el partido socialista encaminada pues a dar demanda a sitios donde a lo mejor es insostenible está claro y el problema que tiene esto es que crear por ejemplo una industria agroalimentaria tenemos que acordarnos del problema que tenemos con el agua en nuestra región en España cuando hay un periodo de sequía que históricamente han existido como has dicho estaremos en medio de uno de ellos esperemos que no alcance a la primavera y los recursos de alguna manera naturales pues hay que cuidarlos antes porque al final es una estrategia de medio y largo plazo no podemos estar ahora esperando a ver qué hacemos porque ahora no vamos a solucionar el problema de agua que tienen nuestros agricultores ganaderos y hasta el consumo doméstico de todos los días nosotros vamos a lo nuestro que es el problema que tenemos con nuestro agua en el río Tajo y efectivamente que el trasvase es un problema las aguas residuales de Madrid es otro los vertidos que también se está hablando mucho en Toledo yo como concejal estos días no paramos de asomarnos al Tajo desde el puente de San Martín en el puente de Alcantara y estás viendo esas espumas blancas que esos son vertidos muchas veces incontrolados entonces en este sentido pues hay que tomar decisiones y oía el otro día el consejero de Agricultura que decía que tenemos que tener paciencia que ya lloverá y tal bueno yo creo que desde la política se pueden tomar decisiones un poco más serias que es lo que hace falta y luego estamos en una comunidad Roberto pues que aportamos agua que aquí hace falta a otra zona y no de esta región es el trabase Tajo Segura al que la ministra de Transición como hemos dicho Ecológica y vicepresidenta tercera Teresa Rivera se refirió ayer aquí muy cerca del río a unos metros del río Tajo en el foro económico del diario El Español y el digital Castilla-La Mancha la ministra Rivera pues anunció ayer en Toledo que va a haber limitaciones en el trabase de agua del Tajo al Segura ya que en la agenda del gobierno de España está terminal el tercer ciclo de planificación hidrológica que tiene en cuenta variables que hasta hace poco no contaban como por ejemplo el cambio climático y lo que está pasando el estar preparados a estos extremos de sequía e incluso también a inundaciones ahora en Castilla-La Mancha esas limitaciones pues irían según explicó ayer la ministra en el caudal ecológico del Tajo Medio y en la cabecera del río Tajo en ayudar en trasvasar menos para asegurar que los pequeños municipios puedan tener una estabilidad mayor y el presidente de Castilla-La Mancha también en ese mismo foro dijo que que hay que trasvasar pero hacer más tuberías que la España seca no tiene que ayudar a la España seca instando a que en España si se quiere ser un país trasvasista o una política seguir una política trasvasista pues que se instalen por ejemplo macro red de tuberías que 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 una que unan varias cuencas como por ejemplo la del Ebro con las zonas donde se necesita el agua de forma que el único trasvase no sea el del Tajo Segura ahí está usted de acuerdo Roberto con el presidente de Castilla-La Mancha supongo vamos a ver todo no puede ser en contra de hecho además justo iba a decir que no esperaba lo que ha ocurrido en este punto y es que estuviéramos de acuerdo aquí todas las fuerzas políticas o al menos sus representantes al menos en el problema y en grandes de las medidas en cómo atajarlo y es en que si tenemos poco no podemos darlo es evidente y nuestra tarea como representantes públicos o al menos representantes de partidos políticos en esta región y en esta provincia es abastecer de los recursos suficientes y necesarios a nuestros ganaderos y agricultores sí con solidaridad en otros territorios pero pensando primero en los nuestros por cierto que la ministra lo ha dicho antes Julio Comendador y es muy interesante vamos a hablar de la gente de Toledo y de Talavera de la Reina y del Tajo el Tajo pasa por Toledo por Talavera dijo ayer la ministra que la Comunidad de Madrid es la que está en el origen de la calidad del agua en el río y su contaminación a su paso por Toledo o la provincia de Toledo ya que Madrid carece de un sistema de depuración suficiente o sea Madrid no tiene una depuradora suficiente debido a la aglomeración que está generando esos problemas de turbidez y de calidad del agua yo creo que eso don Fernando Mora es muy interesante saberlo pero hay una reflexión importante que hizo la ministra y hay una cosa que se sepa que Madrid tiene que depurar hay una cosa que los ciudadanos deben de saber el río que pasa por Toledo no es el Tajo no ni por Talavera tampoco es el Tajo es la cloaca del Jarama de Madrid porque si nos acercamos a Aranjuez y vemos las aguas que llegan del Tajo que son más bien escasas van limpias van limpias y dos kilómetros más abajo donde baja el Jarama la turbidez de las aguas del Jarama es tremenda por cada litro de agua del Tajo que se incorpora al cauce tradicional se incorporan seis litros de agua del río Jarama y el río Jarama no viene limpio hace un momento te enseñaba como los científicos hablan en una cata que han hecho en diversas ciudades de Europa que el río más contaminado por fármacos de toda Europa es el río Manzanares pero eso es que hay empresas farmacéuticas que están derivando no 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 simplemente con que tú te tomes un fármaco de la guardería fecal no queramos distraer ahora y la depuración siempre la comunidad autónoma de Castilla le culpe a Madrid de todos los problemas que tiene lo que hiciste con la pandemia con la bomba el Jarama el Jarama está muy feo el Jarama pasa por Madrid no sé si sabes por dónde pasa un poco de geografía no te viene mal es lo científico lo que he hablado yo de la presidenta de la comunidad científico nada no 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 lo digo yo no 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 vamos a ver la causa de la turbidez y de la mala calidad del agua es que todo lo del río Jarama viene hasta el atajo hoy se ha presentado la catedral de Antajo aquí en Toledo de la universidad de Castilla-La Mancha es que Madrid no depura la cantidad que tiene que depurar una de las grandes reivindicaciones que ha hecho la catedral de la universidad de Castilla-La Mancha del Tajo y que se ha presentado es que no hay transparencia con el tema de los datos no tenemos que esperar a que Fernando nos saque un artículo vale el río Manzanares aparece como más contaminado por fármacos de Europa señores muchas gracias por estar con nosotros seguiremos aquí muchas gracias por estar con nosotros se nos queda el espacio muy corto Julio claro que sí y el tajo siempre nuestro en nuestro corazón y en nuestro ADN y pues que pasa por nuestras venas Roberto muchas gracias encantado me lo paso como en casa me siento como una casa mía y hasta aquí una semana más este tiempo de debate de análisis y de actualidad que hemos dedicado en gran parte a ese análisis de nuestros invitados sobre las elecciones del pasado domingo celebradas en la comunidad vecina de Castilla y León la próxima semana serán los periodistas habituales y colaboradores los que opinen libremente como siempre en este tiempo de televisión cercano en siete días nos encontramos hasta entonces por favor cuídense mucho el COVID está ahí todavía e intenten ser felices novede 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 novede